buenas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchas gracias a los que están pasando por acá super gracias no tengo mucho mucho cambio de outfit como siempre digo estoy pobre de outfit pero bueno nada vamos a comenzar con el videito muchas gracias otra vez vuelvo a decir a todos los que están pasando por acá por el canal se están quedando me están recomendando eso me ayuda un montonazo como verán recién me levanté hace como un ratito y tengo todos los chascas así levantadas que me dijeron que use más cosas más casual siempre estoy casual siempre ando con remeritas así nomás y nada más instagram del canal está abajo en la descripción pueden pasarse por ahí el instagram el canal está abajo el link del vídeo oficial va a estar abajo también para que lo pueden apreciar sin interrupciones y sin este ninguna mejora de audio yo creo que no son mejoras son peores de audio porque el audio se va a escuchar súper bajo así que gracias por aceptarlo igual y mirar los vídeos súper agradecido este suscribirse si son novitos en el canal por favor darle a la campanita dejar su hermoso like si dejan su dislike me dijeron que no se ven chiquita no sé por qué porque es la cámara me parece este es un celular no sé por qué me dijeron eso acá sacamos las dudas suscribirse al canal lo dije recién dejar tu like si dejas tus dislike porque me digo lo estás haciendo así yo puedo ir mejorando poco a poco esas cosas lista de reproducción hay muchas listas de reproducción ya en el canal que pueden pasar a chequearlas me siento incómodo con el maldito pelo nada vamos a reaccionar a esta artista que me están pidiéndose bastante y bueno la venía no la que venía esquivando sino que ella me venía esquivando porque buscaba los vídeos que tenía y tengo creo que aproximadamente recién me fijé y tenía 300 vídeos descargados imagínense ya un montonazo reaccioné pero bueno tengo un montón que me faltan eliminar ella es daniela dark o dark o se llama señora mentira vamos a reaccionar quiero saber más de ella porque no la escuché nunca quiero saber de dónde es quiero saber este cuántos álbumes tiene cuál es su mejor canción si está su mejor canción o tiene mejor canción porque siempre hay artistas que tienen una canción que decís uuuh esa es hermosa y decís esa no esa canción es una de las peores que escuché son gustos personales de cada uno este nada vamos a reaccionar a esta artista obvio que esto lo digo para que usted me ayuden a conocer artista como lo hacemos en todos los vídeos y que haya un vaivén en todo esto porque si no subir bien si no sería lo más lógico sería subir un vídeo silenciar los comentarios y yo voy subiendo otro vídeo y así eso es aburridísimo o bueno el sonido es como bueno vamos a ir descubriendo el ritmo en general porque acá en pascal empieza así después cambia wow ahí mostré como un un algo que quería salir bueno y y y y y y Me gusta su voz Tiene Me pasa como con otras artistas Me siento como que quiere largar Y no, quiere largar y no En su voz me refiero Quiere largar más de lo que ella puede dar Y se frena Estos ritmos Aunque tienen una historia diferente La música hace como que Querer bailar Aunque la canción estés diciendo Que me traicionaste Es como que el ritmo te lleva A mover igual Wow Quiero decir que se ve súper Son dos personas diferentes Ahí ella como está ahí Dentro de la cárcel Sin estar con los vestidos Porque estaba en todo momento Dentro de la cárcel Con los vestidos se ve Y maquillada se ve Completamente es otra mujer Si yo la veo así Y ella no estuviera cantando Solamente la estuviera mostrando No me doy cuenta que es la misma ¿Entienden a qué me refiero? Pensé que era un vestido Era un pantalón No me duele Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en Bucero Bueno, ahí me gustó mucho más Vamos a ver, otra vez, por acá era Me gustó, ahí me gustó mucho Ahí largó, ahí largó, largó ¡Oh! 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 Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en Bucero ¡Oh! 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 Bueno, como que ahí... A la persona que le estaba cantando A la persona que le estaba cantando Se ve que nos mostraban Capaz que tiene un video previo a esto Solamente muestran Como ella estaba dentro de la cárcel Y después, este... El rol se invierte Él pasa dentro Por ahí muestra que dice Prueba o evidencias Eh... Cagó el que estaba ahí Porque en una parte nos mostraban Como que él la estaba yendo a visitar Y... Ahí mostraron también como un... El... Se me fue el nombre El abogado, ahí está El abogado estaba ahí hablando con ella Y... Alguien, no sé quién Le da como unos papeles No sé dónde sacaban esos papeles Pero bueno, le mostraba que dice evidencia Y bueno, meten adentro a la cárcel Al otro desgraciado Pero me hubiese gustado tener un previo Un algo Hubiese mostrado escenas de lo que había pasado Capaz que tiene un video previo Si tiene un video previo me callo Pero me hubiese gustado Que hubiese mostrado Algo de lo que hubiesen Hecho para cerrar la historia Como que si robaron algo juntos Que se yo O algo así Que se... No sé qué tenía Qué tiene que ver Pero bueno, es para mí Para que cierre la historia Porque ya estaba presa No entendí mucho por qué O el... Me gusta tener las historias Que cierren completamente No que como que queden abiertos El principio O que queden abiertos el final Así que... Nada, es mi apreciación Creo que tiene mucho potencial Ella Se notó en varias partes de la canción Y... Perdonen que esté agarrando No me sé si porque me molesta Como que miro para arriba No sé porque el pelo maldito este Me está molestando Me gustó Me gustó Gracias a los que me... Porque habían varios que me decían Reacciona, reacciona, reacciona Y yo decía No me estoy olvidando, no me estoy olvidando Lo notaba y... Se me olvidaba Me gustó... Me gustó la voz de ella El ritmo es muy... Te lleva a bailar Por más que está... Está contando una historia diferente El ritmo es muy alegre Que no coincide con la canción Pero bueno... Es súper como para bailar Creo que los que cantan este tipo de tema Por más que sea un tema medio bajón Te hace mover las cachas igual Literalmente Me gustaron sus vestuarios Tuvo vestuarios buenos Me gustó más como se veía con el pelito liso Se veía más bonita así Que con tanto maquillaje Creo que la vi con mucho maquillaje por partes Y se veía diferente Y se veía... No me gustaba Más así natural como se veía por partes Se veía mucho más linda Los outfits... Sí buenos No... Todavía no tengo su estilo Así que... No puedo decir si me gustó del todo Porque no la he visto en otros videos Así que vamos a ver Si puedo mostrar otros videitos Más de ella Eh... Y nada, el videoclip me gustó Me gustó El ritmo ya lo dije La voz me gusta Creo que tiene mucho potencial Como dije Tiene un... Hay un... Algo escondido Vamos a ver alguna balada Si tiene alguna balada de ella Que tenga video Descripción por favor Así lo puedo ver Y me ayudaría un montón Así que nada Muchas gracias a los que me dijeron De esta reacción Y... Bueno, aquí está Espero les haya gustado Y bueno, yo ahí... Como... Que no me puedo quedar Que todo tengo hormigas en el poto Este... Nada, un abrazo grande Y... 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 Y...